Hola, soy Rafael Ramos y bienvenidos a mi blog. Ustedes de los que hacen leña al árbol caído, no sobre los demás, sino sobre ustedes mismos, este video le interesa. Quédate conmigo. Hacer leña al árbol caído hacia nosotros mismos es un proceso de autodigración y yo me pregunto, si vos sos tu peor enemigo, tu peor crítico, tu peor juez, si vos te pones contra las cuerdas y empiezas a desarrollar una serie de contenidos en los que resaltas tus defectos, en los que resaltas tus errores como fracasos, si ante cada situación que no sale bien vos cavas un hueco enorme y te metes ahí y nadas en el lodazal de la frustración, de la tristeza, de la contradicción y de la autocrítica destructiva, ¿a dónde vas a llegar? Es cierto que nosotros a veces no controlamos todas nuestras circunstancias, pero sí tenemos que tener la capacidad de reconocer que yo solo me puedo responsabilizar de aquello que puedo controlar. No puedo asumir culpas por fallos o situaciones que no dependen de mí. Yo me puedo responsabilizar por mi indisciplina, por mi mediocridad, por mi falta de trabajo, por mis fallas en el sentido de responsabilidad, no para culparme o criticarme, sino para identificar hábitos y conductas que no me acercan a lo que quiero y desde ahí modificar toda nuestra esencia. Pero por supuesto que no podemos quedarnos ahí parados en la crítica destructiva. ¿Qué te aporta tratarte mal? ¿A dónde te lleva tratarte mal? ¿Te saca del abismo? ¿Te saca de la frustración? ¿Te saca del dolor? ¿Te saca de la tristeza? ¿Te acerca la motivación y la solución? Yo creo que no. Quiero recomendarles, bueno, mi libro Simplifícate, pero particularmente un libro de Walter Dressel, Tómate un café con vos mismo. Me parece que es un libro que te enseña a rescatar el valor que tenemos como personas, a rescatar nuestro potencial y a rescatar lo que queremos. Nadie puede caminar por la vida sintiéndose mal consigo mismo y nadie puede caminar por la vida creyendo que no es feliz y construyendo su propia tristeza a partir de una crítica personal autodestructiva, prejuiciosa y dañina. Si no aprendes a verte con misericordia y desarrollar un sentido positivo hacia vos mismo, la vida se te puede complicar. ¿Estás listo para tratarte con amor? Suena un poco cursi, pero es que si vos no te amas. Tengo una amiga acá en Costa Rica, una excelente actriz, Thelma Darkins, que dice, yo a la persona que más cuido es a mí misma, porque estoy seguro que es la única que va a ir a mi funeral. Entonces, tratate con amor, porque sos el único que realmente te puede amar con absoluta conciencia, sin miedos, sin egoísmos y sin críticas autodestructivas. Los invito a formar parte de mi blog, rafaelramocerre.com. Nos vemos pronto. Si te gustó este video, te invito a ser parte de mi blog.